Empire ¡Hey! ¡Que ven! ¿Cómo están? Yo soy Meato Pasillas Amigos el día de hoy estoy muy emocionado porque estoy nada más y nada menos que con el Señor de las Carcajadas Samuel Fema ¡¿Cómo están Pasillas?! Oigan, y bueno... El día de hoy como vieron el titulo de este video Vamos a hacer un Si te ríes, pierdes Nosotros dos vamos a ver imágenes o videos Que se supone que están chistosos Y si nos rimos, perdemos Pero ¿Sabes que eso es imposible para mí? Sí, o sea, exacto El día de hoy es diferente Samuel es libre de reírse Samuel, si no lo saben Es el señor y amo de las carcajadas Y tiene la risa más contagiosa de tal alta tierra Sigue diciendo cosas bonitas de mí ¿Qué más? Y tiene una camisa verde muy bonita Y tiene unos este... De melindura Yo no me puedo reír en este reto Samuel es libre de reírse ¿Pero qué pasa si te ríes? Lo que va a pasar si tú te ríes en este video Espero que no Va a ser que la próxima vez que vengas a Monterrey Las pasillas y los pasillos Van a dictar el castigo Tú vas a escoger lo mejor que existe en los comentarios Muy bien Y va a haber un video parte 2 Exclusivamente Va, va, va De tu castigo Ponte pica en los ojos Eh, no le des ideas Entonces, pues bueno Un R15, préndelo en la mano Vamos a empezar Do you think I can get this egg into that cut without a cracking Yeah, right Eso no me da risa Les juro que me quiero reír nomás por la risa de Samuel Suena chistoso Manchist, no muevo la voz Si Es un mato Va a sonrisa a la cámara ¿Qué por qué le habla así? O sea, la niña está bien triste porque su hija es su cumpleaños y su papá la está regañando. ¡La niña llora! ¡Porque se encuera al vato! ¡Escúchale llorar! ¡Porque lo quita! ¡No! ¡Ay, güey! ¿Por qué me agarraste tan simple? ¿Desapareció? ¡No, no estoy llorando! ¿Cómo te aguantas toda la risa, güey? ¿Qué va a pasar? Estaba por ti reírme. No me digas que si cae adentro, es un... ¡Ese soy yo! Creo que el abuelito se está incendiando, güey. ¡Oh! ¡No se da cuenta, cabrón! ¡Güey! ¡No, como! ¡Ok, ya perdí la boca de la fecha! ¡Oh! Ok, ya perdí, porque no pude... El señor... ¿Por qué tiene alumbre? ¡Sí, no, no manches! Entonces, yo estoy seguro que todos ustedes se rieron. Si no fue por los días, por la risa de Samuel. Vamos a seguir viendo unos días más para acabar esto. Ya puedes ir escribiendo aquí abajo cualquier castigo que quieras que yo cumpla. Un video más. ¡Por favor! Ahora sí te estoy diciendo que te vas a caer. Es porque te vas a caer. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Trona el carrito! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, güey, qué pedro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Cómo? 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 ¡Ja, ja, ja! Por favor, cállate, no le de su hermano a ningún niño, pero... ¡YES! ¡Porque está bombeando! ¡No! 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 ¡Yo creo mío que ya fue suficiente! ¡Espero que ya fue suficiente! ¡Espero que ya fue suficiente! ¡Espero que les haya gustado muchísimo este video! Si quieren una parte 2, es imposible jugar esto con Samuel porque su risa es demasiado contra Dale like si te reiste en cualquier parte de este video Sigue a Samuel en todas sus redes sociales Comenta aquí abajo el castigo que debo hacer porque claramente perdí Y pues es todo Samuel, quieres decir algo así que estás llorando, ¿verdad? El castigo es beber mis lágrimas Y pues bueno, suscríbete y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós